Eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo oigo todo el tiempo, eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, la sombra que pasa, la luz que me abraza a tus ojos mirándome, la calle que canta su... Ojo, está haciendo su... Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, para esto que nos viene sucediendo, pero eres para mí, está haciendo una versión muy... original. Pero la noto un poquito nerviosa, como que le falta un poquito el aire. Lo que me pasa con esta canción es que Julieta la canta de manera muy simple, entonces cuando le querés meter mucho, no te alcanza el aire. Igual me gusta mucho la actitud de ella. Y yo soy para ti. Nadie se dio vuelta. Para mí tendría que haber elegido otra canción para cantar. Quinta a lo que me imaginé.